Buen día Buen día A trabajar Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Pero que no sea Pero que no sea ¿Eh? ¿Eh? Paabón 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 Ero el último de adelantar No, ésta Ent completo ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va el equipo? Bien, bien, mire la corona. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y bueno, un agullo a todos. Yo creo que hay que activarlo. ¿Ustedes les gusta bailar? Sí. ¿Sí? ¿Les gusta bailar? Sí. Yo creo que si les gusta bailar. Sí. Mecao. No, pero yo creo que no lo oye. Más fuerte, más fuerte. Mecao. Todavía más fuerte Bueno, pero será que no oye Está sordo ¿Ves? ¿Y eso? Oye, ahora si fue con energía de nuevo Pero ella viene ensimismada, enajenada Los niños de Jesús Los niños de Jesús Yo soy la estrella que ha venido a guiarlos a Jesucristo Y como yo soy Gaspar, el rey mago más millonario Yo vengo a tragarle a Jesús un celular de última moda De relación Gaspar, Gaspar Acuérdate que venimos a adorar Al verdadero Dios Al verdadero rey Y al verdadero hombre Pero yo traje lo mismo Y mi tata no sabe nada Mira, una planta eléctrica Para que nos pasen el trabajo por la noche Espérate No se pegue Basta Venimos a adorar al niño Vamos 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 ¡Qué herida! ¡Más cayendo en la tierra! Y por aquí me salen aquí y me vamos los derechados Y luego para arriba la gente me echó Y aquí va los sueños de Agapal ¡Gracias! Pero bueno, que lo veo ahí, a ti quieto ¡Abajo! Y luego que la pal chile Por el puñado que... pero no hace falta tela y hilo, yo lo voy a buscar ¿de dónde es mi...? la tela que se sale a ver, esta hace falta a mí? hilo y tela yo le voy a buscar deporte de tela ay si mi hija, porque estamos nosotros... yo le baratero la fruta para teléfono ¿para teléfono? ¿qué? ¿dímoslo todo el día? ¿qué es lo importante? ¿qué? a esto y vamos a poner una estampita con un soñito ¿tú crees? oye muy buena la gente está entregando la padre de amor los muchachos que le están buscando con carne se le tape ahí yo, muchachos que estaban aquí ya sabéis lo que es el norte ya sabéis lo que es el norte que me he leído la gente que está vendida el campo de nuevo para que... la austeridad acércate no sembra por lechuga pero los muchachos a ver a ver acá aparecen ahí los muchachos para que los muchachos queden dormir aquí preparados buenos días buenos días monseñor Dionisio queremos darle la bienvenida en nombre de la parroquia San Juan de Obrero queremos mostrarles el trabajo de Margarita el trabajo de Margarita y la esperanza y el esfuerzo bueno de todos para que se realice les pedimos que los bendiga y 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 de los siglos, hermanos, ahora nos sentamos como podamos para escuchar la palabra de Dios. Este es un momento de silencio, vamos a hacer silencio para disponernos a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, estamos alegremente en esta comunidad de San José Obrero, en la parte que siempre hemos llamado San José Obrero, estamos celebrando la Epifanía del Señor, es decir, el Día del Rey, en uno de esos días en que el Señor Jesús, estando en un percebo como un niño, como los niños que están aquí, el Espíritu Santo hizo que se descubriera que es el Espíritu del Señor. ¿A quién fue que se le dijo? A los pastores que fueron y vinieron a ver antipresiones. ¿A quién más se lo dijo? A la Virgen, a San José Obrero, y después se lo dijo a los reyes, ¿quién era los reyes? Los reyes eran esos personajes sabios que buscaban la verdad, que querían encontrarse con Dios, y ellos descubrieron en aquel libro, en aquel percebo, en aquel estado, ellos descubrieron que ese era el Dijo de Dios. Él también, el Hijo de Dios, se lo manifiesta hoy a todos. Y por eso nosotros recordando aquel encuentro de los reyes con el niño de Dios, por eso los niños de nuestra comunidad están aquí, se le traen precisamente de que el Señor Jesús de los cargos de Dios, y que los niños son muy importantes, muy importantes, porque los niños van a ser el futuro de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. El Señor Jesús quiere que los mismos crezcan en gracia y en sabiduría ante Dios de nosotros. Por eso los niños que están aquí, y por eso las comunidades acogen, dado una gracia a Dios por ustedes, y a también trabajadores, y queriéndolos mucho, para que el día de mañana sean hombres y mujeres honestos, sabios, buenos. Pidamos por nuestra familia, por papá y por mamá, por los abuelos, por los tíos, para que la familia se mantenga herida, y para que todos ustedes, los niños, los jóvenes que están aquí adolescentes, puedan crecer como lo hizo el niño Jesús, en gracia, en sabiduría, y en estatura, en tamaño, como él lo hizo, roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! Pidamos, hermanos, también, por esta actividad que se ha enfocado, para que cada día conozcan más la fe, cada día den mayores razones de su fe, cada día nos encontremos más con Jesús. Roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! Pidamos por todos los ojos, para que cada día seamos más amigos, más hermanos los unos de los otros, para que nos ayudemos unos a otros. Roguemos al Señor. ¡Que lo pedimos, Señor! Escucha, Padre bueno y Padre santo, estas súplicas, y aquellas que están dentro de nuestro corazón, y que solo tú conoces, dale cumplimiento según tu voluntad, muestra lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y crema todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en cómplico de su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador en su grito. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, sin la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos hoy ustedes, familiares, vecinos, amigos, que les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta misa en la que nosotros estamos participando. Gracias por los amigos, gracias por todos. Que el Señor nos acompañe siempre. Espere, 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 que hoy tenemos un nuevo paro, ¿verdad? Hay que darles gracias a Dios, porque tuvimos un paro, porque fue yo, Bel, primero fue Oscarito, después fue yo, Bel, y ahora tenemos un nuevo paro, ¿qué es? ¿Cómo se llama el nuevo paro? Leandro. Ya, ya, buen día que presenta, lo que me dice es Leandro. Bueno, pues ustedes, ustedes quieren que ayudara a Leandro, ¿eh? Tienen que ayudarle a Leandro. ¿Qué entiendo? Tenemos que ayudar a Leandro. Que los mayores hijos, más todavía, más todavía. Ustedes saben que Leandro, ¿dónde vamos a ir Leandro? Leandro. Entonces, leamos, va a comenzar a vivir aquí, poco a poco les vais a ir al encanto y preparando. Para los empeñar a Leandro. Gracias a Dios y terminemos por el canto final. ¿Al canto final? Sí, perfecto, vamos a cantar. Ella sabe dónde va a decir. Mira, mira, el plato está aquí. Saca tu plato. Voy a... Permiso. Yo no traje plato. Pero sí tengo pichas. Tampoco tiene plato. Tampoco tiene plato. Después de ver, raro está aquí. Me gusta una nueva, mi otra. Mira. Tampoco tiene plato. Veo... Tampoco tiene plato. Veo... Veo... Te apuntó. Viola una tarta. Tampoco tiene plato. Veo... Veo... El mes del... Veo... Veo... La gente no se organiza.